Nuestra satisfacción y nuestra alegría por la noticia que recibimos ayer vinculada a la cesión al Ayuntamiento del Parque Industrial de Santana, así como las partidas presupuestarias vinculadas tanto a la rehabilitación como a la atracción o atracción de empresas para este mismo parque. Y mostramos nuestra satisfacción y nuestra alegría en el doble sentido. Primero, porque sin duda empieza un nuevo periodo para esta ciudad, donde disponer de estos activos sin duda será significativo y relevante para todos nosotros, las mujeres y hombres de Linares. Y también porque el Partido Popular, a lo largo de los últimos años, casi prácticamente desde el año 2011, cuando se nos malprometió aquel Plan Linares Futuro, viene haciendo un rastreo y un trabajo pormenorizado, minucioso y, concretamente y últimamente, muy cercanos al consejero de Hacienda, Juan Bravo, y al propio presidente, donde le hemos trasladado la inquietud, la preocupación, el anhelo y la ilusión porque nos cedieran estos terrenos. Por eso, hoy nos sentimos doblemente satisfechos, porque el trabajo por fin ha dado su fruto y porque esperamos y deseamos, como así lo confirmamos y reafirmamos, que se abre un nuevo tiempo para esta ciudad que debe estar cargado de sentido común, de ilusión y determinación para esos empresarios y esas empresas que ya tienen interés por implantarse en el Parque Industrial de Santana y que, sin duda, estaremos contribuyendo a mejorar la situación laboral calamitosa que padece esta ciudad.